Bueno representantes, su reacción inmediata, el gobierno de Puerto Rico le peticionó a la Junta de Control Fiscal que llevara a Puerto Rico al título 3, que es el título de quiebra. Me gustaría una reacción de su parte. Bueno, yo no estoy seguro que así fue lo que ocurrió. De la información que yo tengo es a la inversa. El gobierno se rehusaba a la quiebra y la Junta es la que aparentemente accede al mecanismo. Bueno, independientemente de quién es el que nos lleva hasta aquí, lo importante es que llegamos a donde muchos habíamos anticipado que íbamos a tener que llegar, que era un proceso de reestructuración de nuestra deuda. Como tú recordarás, por mucho tiempo se le dijo al país por distintas administraciones que la deuda había que pagarla sin importar las consecuencias. Y las consecuencias las sentimos. La consecuencia fue el aumento en los impuestos, la consecuencia fue la reducción en los servicios esenciales, el despido de empleados públicos, las carreteras que no reciben el mantenimiento, las escuelas que se han cerrado, la deuda que se tomó prestada para pagar deuda que iba venciendo. Y ese curso de acción, algunos hace mucho tiempo dijimos que no era sostenible. Y por eso, en el año 2014, yo presenté el primer proyecto para reestructurar la deuda, para declarar una moratoria al servicio a la deuda y comenzar un proceso de reestructuración que en este caso se va a buscar alcanzar a través del proceso de quiebra. Ricardo Rosselló, como tú también recordarás durante toda la campaña, le dijo al país que esto precisamente es lo que no iba a hacer.